Ya no estás desde ayer, no he besado, sale mi pie. Te miré junto a mí, desperté, supe que no estabas ahí. Trata de entender que no puedo olvidarte, sacarte de mí. Respiro, no puedo, me ahogo mirarte, pensarte, sale mi pie. Recordar, amar de miel, amargo amor, te digo adiós. Huele a ti, en cada rincón, en cada canción, que me mata dejarte ir. Que no puedo olvidarte, sacarte de mí. Respiro, no puedo, me ahogo mirarte, pensarte. Dale a mí, dale a mí, dale a mí y te amo, y te odio, y te amo. Y no puedo olvidarte, sacarte de mí. Respiro, respiro, no puedo, me ahogo mirarte, pensarte. Y no puedo, me ahogo mirarte. Dale a mí y te amo, de repente. Ay, yo, a mí. Gracias.